Oh, caerás del cielo en ti, estaré en el sueño que soñé cuando pensaba en ti. ¿Dónde estás, mamá? En mis ojos en la luz. Cuando escucharé tus abejos, palabras de tu piel. Y pensaba por dónde estás, lejos de algún lugar. ¿Dónde estás, mamá? En mis ojos en la luz. ¿Dónde estás, mamá? En mis ojos en la luz. ¿Dónde estás, mamá? En mis ojos en la luz. ¿Dónde estás, mamá? En mis ojos en la luz. ¿Dónde estás, mamá? En mis ojos en la luz. ¿Dónde estás, mamá? En mis ojos en la luz.